Muchas gracias, Presidente. Esta noche estamos culminando un proceso que ha sido muy largo, por cierto. Desde la publicación, las reuniones de la Comisión Política, la conformación de la subcomisión, que estudió los atestados, que entrevistó, que preguntó, que rindió un informe, que fueron 75 ciudadanos que demostraron interés por trabajar por los salvadoreños. La verdad que les agradecemos a todos estos profesionales que demostraron interés. No ha sido fácil. Nosotros, además de tomar y de considerar, por supuesto, toda esta información de las entrevistas, de sus atestados, de sus currículums, entrevistamos a muchísimos candidatos. Al final, hay una propuesta de dictamen de estos profesionales que consideramos que, además de que cumplen todos los requisitos legales, tienen la idoneidad, tienen la capacidad. Hemos investigado, por supuesto, todos sus antecedentes, su trabajo, su esfuerzo, y hoy esperamos que realmente se puedan elegir al Presidente y a los magistrados de la Corte de Cuentas. Yo quiero ser bien breve, Presidente, pero quiero hacer un llamado a los funcionarios que esta noche estamos eligiendo. Un llamado importante. Ustedes deben de ser la garantía que los fondos públicos que se manejen por funcionarios deben de ser transparentes. Deben de manejarse de tal forma que esos fondos lleguen de verdad a los salvadoreños. Así que tienen ese reto. Y les hago ese llamado para que de forma responsable corrijan donde tenga que corregir, adviertan donde se tenga que advertir y apliquen la ley tal como les mandata la Constitución y las leyes secundarias. Así que nos sentimos satisfechos después de haber tenido este proceso bastante largo, intenso incluso en algunos momentos, que hoy y esta noche estemos eligiendo a Presidente y a Magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Muchas gracias, Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!